Lo que escuchas cada día, con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entiende, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Tu entusiasma, te despierta, te consenja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú. La radio en Chile cumplió 100 años en 2022. Eso ya se ha visto. Y por esas razones que a inicios de aquel año decidimos celebrarlo con un video en donde desmenuzamos la historia del ahora desaparecido consorcio radial de Chile. Creo que es muy obvio que sí. A mediados de este año nos sumergimos en la historia de un grupo que quizá no fue tan gravitante en la escena mediática, pero cuyas emisoras quedaron en la memoria auditiva de los oyentes, santiaguinos y de la quinta región, como lo fue el grupo radial UDB. Eso tiene sentido para mí. Pero ahora toca hablar de un grupo radial que sin duda tuvo un inobjetable buque insignia recordado por los nostálgicos de la radiofonía chilensis. ¿Mafit? Es por eso que en este nuevo video de Anecdotario no tan secreto les presentamos la historia del grupo radial de Horizonte, concierto y compañía. Así que sin más preámbulos, ni enredo de lenguas, ni soponcios, pues obviamente que comenzamos. Tal como se hizo en los dos anteriores videos dedicados a historia de grupos radiales, partimos con un viaje en el tiempo que nos lleva a... Hasta antes del inicio. Así es querido Timón. Y en esta ocasión el delor en imaginario nos lleva hasta 1970. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque en ese año aparece en el incipiente dial FM la radioconcierto. Por el camino de la... No, no precisamente así. De la mano de la hoy desaparecida radio Bullness se crea a la radioconcierto en su inicial frecuencia del 101.7 en la FM capitalina. Al igual que en otras emisoras FM creadas por dueños de medios clásicos de la AM, se aprovechó la obtención de concesiones en FM que en una primera instancia se usaban para enlazar estudios y planta transpisora. Dado que varias emisoras solían tener sus antenas de irradiación de señal en zonas más bien periféricas de Santiago, como por ejemplo La Reina o La Florida, quienes entonces aún no eran apetecidas por el rubro inmobiliario. Lógico. Esta estrategia permitía asegurar una amplia cobertura de señal en el Gran Santiago y al realizarse el enlace vía ondas de FM, permitía tener una mejor calidad de sonido en contraste con el enlace telefónico que, por el contrario, disminuía la calidad y fidelidad de este. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y bueno, volvamos a lo nuestro. La radio Bullness decide en 1970 crear en el dial FM la radio concierto, bautizada así por ser inicialmente pensada como una emisora para la difusión de piezas de música selecta. Entre ellas, valga la redundancia, conciertos. ¡No se anda bebiendo! Por lo que podríamos decir que era un símil de la otrora Radio Andrés Bello o la actual Radio Beethoven. Por supuesto. Pero en sus primeros dos años de vida, con cinco directores ejecutivos distintos, la situación se podía reescribir como... Eh, cabros, esto no prendió. Es allí donde el director de Radio Bullness, José Luis del Río, dice... Y me le ocurrió otra idea, bauta. Y decide llamar a don Julián García Reyes Sanguita, quien por ese entonces conducía un programa nocturno llamado Para los que están solos o se sienten solos, el cual se oía en Santiago por Radio Minería y en el Gran Valparaíso por la Radio Recreo. En dicho espacio eran recurrentes los pensamientos. Si sientes que el tiempo corre muy deprisa, te están cagando con el taxímetro. Eh, no. No precisamente ese tenor de pensamientos. Era más bien pensamientos con una alta carga valórica cristiana y de espiritualidad. Y en vista de la buena recepción que tenía García Reyes en aquel espacio, le propone hacerse cargo de la emisora en conjunto con Juan Pablo del Río, hijo de José Luis del Río. En un inicio la Radio Concierto funcionaba en un pequeño espacio dentro de los estudios y oficinas de la Radio Bullness. Pero esas condiciones de infraestructura, sumadas a la acertada gestión de JGR Senior, bastaron para que el medio del 101.7 Santiago tuviera éxito en un momento en donde las radios FM solo abarcaban en conjunto un poco menos del 4% de preferencia del público. Si bien ya existían proyectos consolidados en la FM como la ya fenecida Radio Splendid o la aún vigente Radio El Conquistador, es finalmente la Radio Concierto la que genera un punto de inflexión en la masificación de este espectro radioeléctrico. Los dueños de Radio Bullness deciden proponerle un trato a García Reyes para que se quedara de manera definitiva con la emisora y así poner todo su corazón al medio que tenían en la AM. Y por ello fijan un precio simbólico de mil dólares, que parece entonces equivalía al precio de dos departamentos en pleno centro de Santiago. Y la oferta fue aceptada formándose en un inicio una sociedad donde, además de García Reyes y Juan Pablo del Río, también estaban Juan Enrique Amenábar y Don Ricardo Besanilla, en donde este último diría ¡Nos vimos, giles, co...! para posteriormente formar su propio consorcio radial. Bueno, esto último sería un ¡Spoiler alert! ¡Spoiler alert! ¡Spoiler alert! de lo que se viene para la temporada 2024. ¡Ok, polilla! Tras la irrupción de Radio Concierto en el Dial Capitalino, otras emisoras históricas en AM utilizarían sus frecuencias reservadas de la FM para montar proyectos alternativos, como por ejemplo los dueños de Radioportales que a mediados de los 70 crearon la radio... Y a inicios de los 80, la radio chilena se la jugaría con... Y tal como lo mencionamos en el video dedicado al grupo Rádio UDD, la otra era radio novísima del AM dijo... Y me le ocurrió otra idea, güey. Y montó en el 106.9 la novísima selecta que posteriormente decantaría en la radio sintonía. ¡Bacha, bacha, bacha! A pesar de que la primera emisora en funcionar al alero de Don Julián García Reyes Anguita fue la radio concierto, curiosamente el grupo radial que llegó a crear en las últimas décadas del siglo XX se llamó... Comunicaciones Horizonte Limitada. ¿Qué? ¿Qué? La explicación a esto la encontramos en 1985 cuando JGR decide crear en el 103.3 de la FM Santillina la radio horizonte. Eso tiene sentido para mí. Con el propósito de montar una emisora de fácil escucha, se establece con el soul, el rhythm and blues, algo de pop y soft rock, con el fin de apuntar a un público target adulto de mediana edad, para así diferenciarse del rock más intenso y los ritmos juveniles que en aquella década de los 80 tenía la radio concierto. De la misma manera como hoy en día proliferan las plantas de agua purificada o las cervecerías artesanales, la fórmula de radio concierto fue rápidamente replicada por otros proyectos de la FM capitalina e incluso de otras latitudes del país. Aunque en aquellas décadas concierto aún mantenía un cierto liderazgo, sustentado también por la incorporación ensamblada de voces memorables, tales como Elodora Chondo, Javier Miranda, Eduardo Guayo Riveros, Fernando Solís e incluso locutores nacidos fuera del terreno nacional como el cubano John Gress y el argentino Lalo Mir, de quien tenemos pensado hablar más en extenso en un próximo capítulo a preparar en 2024. Si Dios quiere. ¡Aleluya! Volviendo al tema de Horizonte. Otro elemento que se convirtió en un sello característico de la emisora fue Tesoro de Palabras. Una serie de cuñas con la voz del propio Julián García Reyes, con una precisa conjunción de solemnidad y espiritualidad que iba rotando periódicamente durante la programación de la emisora. Ya la mejoradita. Desde esa tendencia de plasmar mensajes con una profunda carga espiritual, se entiende que en la medianía de los 90, tras el creciente éxito de la radio rock and pop y particularmente del espacio El Chacotero Sentimental encabezado por el Rumpi, es que se prefirió convertir a la radio concierto a mediados de los 90 en un proyecto llamado El Desembarco de Los Ángeles, con la llegada y presencia de Christian Worken antes de su llegada a las pantallas televisivas o actualmente como rostro visible de un pseudo partido político de pseudo centro. ¡Oh, qué buena frase! ¡Anótala, Mario Hugo! Pero antes de que más de un espectador nos diga... ¡Oh, más despacio, velocista! Volvemos a la segunda mitad de los 80. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque al igual que con el caso de Radio Concierto, Julián García Reyes pondría sus ojos en un proyecto nacido al alero de otra empresa radial. Nos referimos a... La Radio Futuro. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. La estación que desde su inicio con su actual nombre está instalada en el 88.9 de la FM capitalina, partió en 1986 a la deuda de la Radio Nacional de Chile. Sí, esa misma que sigue aguantando en el 1140 del dial AM. Eso no me lo esperaba. Más precisamente, toma la aposta tras nueve años siendo la versión FM de la entonces emisora oficial del régimen militar. Uy, no lo puedo creer. Tras un periodo de tres años como medio enfocado al público adulto juvenil, Julián García Reyes Anguita compra la emisora a Radio Nacional y se modifica... Ligeramente. ...el rango etario del público target de esta. Con la idea de apuntar su parrilla musical hacia el jazz a modo de... Guiño, guiño. ...de la hoy extinta radio clásica, sumado al género del New Age, nacía la radio para la inmensa minoría, que era uno de los eslogan más recordados de esta primera etapa del 88.9 de Santiago. Quizá lo más curioso de esto es que al igual que en la Radio Concierto y su podcast documental Concierto 45... ¡Alta referencia, papá! ...la Radio Futuro también tiene una serie en plan podcast llamada... ...Rocumental Futuro 25. Dicha producción fue lanzada en 2014 al conmemorarse 25 años de la emisora, incorporando clásicos musicales y entrevistas a distintas personas influyentes en la historia de dicho medio. ¡A la pelota! Y en esta parte hacemos una pequeña parada, un ligero refrigero para seguir con optimismo y buen rismo durante el resto del video. Y bueno, ya saben a qué me refiero. Así que... Y ya están aquí, provistos de un atuendo digno de cualquier celebración de fin de año. Nuestros recomendados de pana. Pues comencemos este viaje que para donde vamos no habrá riesgos de atochamientos que terminen formando el auto más largo del mundo según los parámetros talquinos. La historia gráfica y detalles sabrosones de la televisión de Chile y del resto de la planetósfera en un solo rincón de la web. LEGO Games 1000. El lugar preciso en donde la televisión se luce y se lucirá siempre. Más detalles y fecha aproximada de nuevos estrenos en el Instagram arroba legogames1000yt. La historia y datos más contundentes del fútbol chileno disponibles en un solo canal. El fútbol según Fran. Más detalles de su material y próximas novedades disponibles tanto en su fanpage de Facebook como en su sucursal de Instagram. Entre tensión y buen rollismo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Vive Modo Radio, programados contigo. Escucha su señal en cualquier parte del mundo en en vivo.modoradio.cl y entérate de su variopinta variedad de programas en el Instagram arroba modoradiocl. Partimos siendo ficción y ahora somos más reales que nunca. Chi TV, el rincón más deslenguado y frenético de la internet chilena. Revisa nuestro variopinto contenido en YouTube y nuestros memes ñoños de televisión ficticia y demáses en nuestra sucursal de Instagram. Un espacio para homenajear a un grande de la televisión chilena, tanto en el sentido figurado como literal de la palabra. Tributo Pedro Pavlovich. Subimos imágenes y extras de video a nuestro Instagram oficial arroba tributo pedro pavlovich. ¿Quién diría que la nostalgia y traumas de la televisión chilena de antaño sería fuente de inspiración para un proyecto musical? Así fue como se creó Teleausencia. Escucha toda su discografía tanto en YouTube como en Spotify. La más grande y diversa red de comediantes chilenos, tanto de nacimiento como por adopción. Eso es Comedy Crew. Infórmate de los distintos shows y sus protagonistas, así como también de las maneras para adquirir entradas en la sucursal de Instagram arroba somoscomedycrew. Con más de 7 años de experiencia, seguimos motivados cada día en la noble tarea de revivir esa buena televisión. Archivos en VHS, la zona de tus recuerdos. Y estos fueron nuestros recomendados de pana de esta ocasión. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 y los seguimos repitiendo sin chitar y sin cansancio. Ninguno, pero de verdad que absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. A fines de los 90 ocurrió un proceso de cambios en el grupo de emisoras de Don Julián García Reyes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Debido a que por un lado, la idea de recuperar el sitial que la rock and pop le había arrebatado, se puede resumir como un... ¡Por poquito! Y en segundo lugar, pero no menos importante, Christian Warkens sería de la emisora, situación que reflejaría en unas declaraciones hechas al entonces Canal 2 de Santiago, en donde se refería a García Reyes en no muy amigables términos. Esto conllevaría a un nuevo cambio de orientación programática encabezado por Alfredo Levín, denominado Rock y Guitarras, que en estricto rigor era más bien una manera de mantener viva a la emisora y a su vez hacerla atrayente para que algún comunicador o empresa de medios diga... Por otra parte, la radio futuro ya había mutado del Jazz y el New Age a convertirse en lo que hoy la distingue, el rock y sus diversas corrientes derivadas. Cuando ocurre la conversión de radio concierto al proyecto antes mencionado de Alfredo Levín, más de uno queda con cara de... Pues la parrilla musical se asemejaba... A la que ya ofrecía futuro. Y a finales de aquella década de los 90 se sumaría una nueva emisora que a la postre sería la que aguantaría junto con Horizonte el resto de vida que le quedaba al consorcio de García Reyes. Nos referimos a la radio Oasis, que al igual que futuro y concierto, también fue fundada al alero de otros dueños. La radio que se ubicó en el 102.1 de la FM Santaeguina debutó con ese nombre en 1999, creada por Copesa. En estricto rigor, la frecuencia de 102.1 en la capital nacional inicia su prediplo con una emisora que duró demasiado poco para ser recordada. La radio Viña del Mar. Dicha radio comenzó en 1987 en esa misma frecuencia en la ciudad de Jardín. Lógico. Y 10 años después de dicha puesta al aire, obtiene una concesión para emitir en el Gran Santiago. Dado que esta idea simplemente... Eh, cabros, esto no prendió. A mediados del 99, Copesa adquiere ambas concesiones y con el envío anímico de la hoy extinta Radio Cero, quedan una emisora enfocada en mostrar canciones anglo de los 80 y 90. Así nacía la para muchos ignorada primera etapa de Radio Oasis con su eslogan Oasis de marca. Y que al igual que Radio Cero, sus cuñas tuvieron la presencia del locutor venezolano Iván Locher. Increíble. Pero tal como le pasó a su antecesor... Eh, cabros, esto no prendió. Y ahí es donde entra Julián García Reyes Anguita y en 2000, la Radio Oasis es reformulada al concepto que muchos nostálgicos radiofónicos recuerdan. Música enfocada en... ¿Viejitos? Bueno, mejor digamos, música para personas de edad de adultez media y mayor. Con un muy buen escogido staff de locutores, tales como... Gabriel Salas, Bárbara Ackerman, Raúl Matas, Javier Miranda, Alfredo Lamadrid... Por solo nombrar algunos ejemplos como botón de muestra. Por su apoyo. Ya habíamos adelantado... Ligeramente. Que a fines de los 90 comenzaría la fragmentación y jibarización del conglomerado radial que había creado Julián García Reyes Anguita. En primer lugar, la Radio Futuro, ya convertida en emisora rockera por excelencia, es vendida a Iberoamerican Radio Chile, que en aquel año 1998 se llamaba Compañía de Radios Sociedad Anónima. Al año siguiente, es decir, en 1999, cambiaba de dueño la radio concierto, haciendo trato con el mismo consorcio que compró a la Futuro. Pero a diferencia de lo anterior, se establece un periodo de transición entre agosto y octubre de aquel año, en donde el proyecto se llamaría Estación Capital, para posteriormente dar paso a aquella iniciativa juvenil que conocimos bajo el nombre de FM Hit y que duraría casi 10 años hasta ser el actual Radio Los 40. Con este panorama, Julián García Reyes se quedaba solo con dos bastiones radiofónicos, con cementos de público target bien definidos. Por un lado estaba la Radio Oasis, que como ya dijimos, estaba enfocada en... ¿Viejitos? Y en programas para un público ciertamente adulto maduro. Eso tiene sentido para mí. Y por otro lado, la Horizonte, que en 2004 cambiaría su parrilla programática y dejaría de lado el mítico Tesoro de Palabras para finalmente... Abrazar los géneros alternativos como el Indie o algunas variantes de música electrónica, de la mano de un cambio en la dirección de la estación. Tomaba la aposta Julián García Reyes Subarcasó, o como también podemos decirle en esta pasada, J.G.R. Jr. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Bajo su cuestión, y en conjunto con el publicista Rodrigo Hurtado, se define a Horizonte como una emisora muy definida en el público adulto joven, de estratos socioeconómicos medio altos y altos. O sea, muy de la hoy memeable zona de Providencia, Ñuñoa. De ahí también se entiende que no haya dolido tanto el hecho de que la otrora cobertura nacional de la radio Horizonte haya ido disminuyendo de manera progresiva hasta quedar solo con recepción por aire para el Gran Santiago y el Gran Valparaíso. Permitiendo en la zona norte la expansión de la emisora FM OK, oriunda del Valle de la Concagua, y por el sur la expansión de su hermana Oasis. ¡Qué bien! Pero llegaríamos finalmente... ¡Cúrtelo! Al inicio del fin de este grupo radial. En 2011, el naciente conglomerado radiodifusión SPA, generado al alero de Canal 13 y que ya había incursionado en la radiofonía chilensis con las radios Play FM a partir de las concesiones de la fenecida radio chilena, y la radio sonar levantada tras comprarle a los Molfino a la frecuencia 105.7 que acogió a proyectos memorables como X o Manguego FM, llegaba con una suculenta oferta para quedarse con la propiedad de las dos emisoras restantes de Comunicaciones Horizonte Limitada. Durante 2012 se materializa la transacción, lo cual demoró en primera instancia por la resolución inicialmente desfavorable por parte de la Fiscalía Nacional Económica durante el mes de marzo, y posteriormente el largo proceso llevado a cabo por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que tomó cinco meses, más específicamente entre abril y septiembre, para dar a la larga su aprobación con pulgar arriba para la concreción de la transacción. A partir de ese momento, la suerte de Horizonte y Oasis ya estaba echada, y esa premisa se reafirmaba tras una columna publicada a inicio de marzo de 2013 por parte del diario Pulso, en donde la testera del 13, ya controlada de manera plena por los Luxits, esbozaba la idea de reformular las orientaciones programáticas de ambas emisoras. Se vislumbraba la idea de cambiar la parrilla musical y el público target de radio Oasis, al mismo tiempo que se convertía a Horizonte en una estación de escucha netamente por internet, a fin de dar facilidad de crear algún otro proyecto alternativo en las concesiones que quedasen remanentes de aquella emisora. Y de esa manera, el 18 de marzo de 2013, se concreta el cese en simultáneo de ambas radios. En el bastión de Oasis, la despedida corrió por cuenta de las dos voces más icónicas que tuvo la estación, y que coincidentemente fueron las voces institucionales de UCB Televisión en la medianía de los 80. Obviamente que me refiero a don Gabriel Salas y don Julián García Reyes Sanguila. Por su parte, la Horizonte se despidió con su sillo de música indie, amenizada entre medio por la voz de Rosario Gress. Ya pasada la medianoche en aquel día, la emisora del 103.3 Antequino se convertía en Top FM, una especie de competencia que el 13 trató de poner a emisoras como Carolina o Los 40, que simplemente... Y que al poco tiempo debió ser reemplazada por la actual T13 Radio, que partió siendo un símil de la ADN o la cooperativa, con espacios informativos y transmisiones deportivas relatadas por Ignacio Valenzuela y Claudio Palma. Ese mismo. Pero que ahora se asemeja más en su estilo a la radio infinita, con una mixtura de espacios de conversación de actualidad, mezclados con música orientada a un público de estratos socioeconómicos más o menos altos. Ya la me ojoladita. Por su parte, Oasis aguantó un poco más los trapos, y se mantuvo prácticamente por 10 años con los cambios que gradualmente le introdujo al consorcio liderado por el grupo Luxich. Sin embargo, el cambio de estilo programático de la emisora, que se hace más notorio en 2015 al incorporar pop moderno en su acervo musical, hizo que para muchos nostálgicos radiofónicos consideraran a esta Oasis como una emisora completamente distinta a la creada por García Reyes, y que por tanto no merecía ser nombrada como su sucesora, por mucho que haya mantenido tanto el nombre como la frecuencia en el Gran Santiago. Triste, tan triste. Y por eso es que varios de estos nostálgicos ni se inmutaron cuando a fines de 2022 se anuncia el reemplazo de esta radio por el actual proyecto T13C Radio. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Y probablemente ese fin de la Oasis vs Luxich sea como un... ¡Y los felicitamos! ¡Nunca vuelvan! Si hablamos de sucesores más cercanos que hayan quedado de la Oasis, algunos posicionan allí a la radio online Toro Mundo, la cual se inició con las voces de Gina Swanich, Daniel Maldonado, y que en paz descanse, Don Javier Miranda. ¡Vaya, vaya, vaya! Y bueno gente, este fue un recorrido a la historia del grupo de emisoras de Don Julián García Reyes Zanquita. Si les gustó este video, como siempre, los invitamos a dejar su pulento like. Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal, les invitamos a hacer su manificiente suscripción con click a la campanita y todo. Que te dejará con toda la suerte para que encuentres todos esos regalos que tienes que entregar, tanto al amigo secreto de la pega, como también a tus seres queridos más significativos. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otro menesteres en nuestras sucursales de redes sociales, especialmente en Instagram, donde vamos anunciando temáticas posibles de próximos videos, y en donde les anticipamos que el próximo video a subir será el último de la temporada 2023, lo cual dejaremos a modo de sorpresa. Hasta pronto, y muchas gracias de antemano por seguir escudriando en este anecdotario no tan secreto. ¡Hasta la próxima! Yo soy lo que hago Y estoy de tu lado Soy un equilibrista Igual a vos Todos queremos lo mismo Salir del abismo Haciendo equilibrio Igual a vos Y yo sigo Y yo sigo Bailando sobre el hilo Sin pensar Lo que dicen Abajo La gente alrededor Yo soy lo que hago Y estoy de tu lado Soy un equilibrista Igual a vos Todos queremos lo mismo Salir del abismo Haciendo equilibrio Igual a vos Igual a vos Tú en libertad Libertad Oh 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 No es tu amigo Solo quien ríe con tu risa Sino también Quien llora con tus lágrimas Nadie Actuando siempre con bondad No faltará la paz No faltará la paz Dando la mano con generosidad Tendiendo lazos de amistad No faltará la paz No faltará la paz No faltará la paz Si tú quieres Ahora no faltará la paz Radio Concierto